...artífice de aquel día. Hoy está con nosotros la noche Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, la gente, ya sé, tener toda la razón del mundo, no se puede construir en 10 minutos un castillo, pero hay que empezar a poner así los cimientos, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que la Cámara de Diputados ha tenido una actividad muy importante durante este año. Sí, desde abril, desde marzo que la permitieron reunir, ¿no? Bueno, desde marzo que la permitieron reunir, sacamos una media sanción de una nueva ley de decretos de necesidad y urgencia, una media sanción de un nuevo Consejo de la Magistratura, una media sanción del fin de los superpoderes. Estamos ahora, esta semana, si bien no hubo sesión, sacamos un proyecto magnífico de un nuevo INDEC, que termina con toda la mentira de Moreno. Sacamos el dictamen para... En la comisión. En la comisión, sí. Sacamos el dictamen para tratar en 7 días el 82% móvil más Badaro, aquello que recompone la pirámide de ingresos de los jubilados que se acható en estos últimos años. Sacamos 3 comisiones investigadoras que van a ser de suma importancia. Exclusivas de la Cámara. Exclusivas de la Cámara de Diputados. Porque si la juntan con la otra, no sale, ¿no? Por supuesto. Sí. Que son, para investigar, toda la malversación de fondos que hubo en el ONCA. Bueno, eso, ahí hay un punto, ¿eh? Un pozo ciego. Va a estallar, va a estallar cuando lo... Va a estallar. Toda la obra pública manejada por debido en la Argentina en los últimos tiempos y una de deuda pública. ¿Fueron aprobadas en la comisión de peticiones? Fueron aprobadas en la comisión de peticiones, están listas para ser tratadas. Ok, ahí no la quería el presidente, no la quería constituir para que no... Por primera vez en la historia del Parlamento argentino, como los presidentes no reunían las comisiones, lo hicimos por la Cámara. La Cámara convocó a las comisiones, una cosa inédita. Bueno, nosotros decíamos, nos traban las comisiones, ¿qué hacemos? Bueno, lo convocamos por la Cámara. Por eso esta semana, el día de mañana, va a haber un plenario de agricultura y de comercio para terminar con la burocracia y la extorsión del ONCA, que es el organismo que maneja todos los mecanismos del campo, digamos que extorsiona el campo, que no le devuelve lo que le tiene que devolver... Pero que tiene la comisión fijada del 15%, pero es obligatoria y pública. Claro, exactamente. No hay nadie que lo desconozca en el campo. Es verdad que el Senado tiene un empate muy endeble, que quizás los senadores creyeron que tenían mayoría que no la tienen, pero bueno, hay una producción en el Parlamento de parte de diputados muy importante. Ahora tendremos que generar presión política para que no puedan los senadores que fueron votados por la oposición pasarse al oficialismo. Eso es política. Eso es presión política. Si ellos hacen presión económica, nosotros le tenemos que contestar con presión política. Lo tiene que hacer la gente. Lo tiene que hacer la gente. Tiene que ir y pedirle a los diputados que fueron votados por la oposición que sean coherentes con el voto que le plantearon. En consecuencia, ahí nosotros vamos a hacer una gran presión y esperamos que la gente acompañe esa presión para que a fin de año todas estas medias sanciones se conviertan en leyes. Después si los vetan... Que la vete o no la vete es cuestión de ellas. Después será otra historia, esperemos que no. Pero... Si se puede gavetar una, dos, tres, punto, punto. Así que nosotros pensamos de acá a fin de año acumular, le diría, no sé si el 100%, pero el 90% de aquellos temas que fueron planteados como los grandes temas de debate de la Argentina, vamos a ver avanzados sobre ellos. Los temas sociales de las jubilaciones, de la Asignación Universal, los temas institucionales, superpoderes, Consejo de la Magistratura. Así que, en diputados, además, nosotros tenemos que acordar con 30 bloques. Desde el Proyecto Sur hasta el PRO, desde la coalición cívica hasta los radicales, desde los demócratas progresistas hasta los socialistas. Todos los bloques unipersonales. Todos tenemos que aunarlos en una voluntad legislativa. Y bueno, cada proyecto ha sido un trabajo muy arduo para lograr acuerdos. Y con un oficialismo que nos traba todo. Esto es absolutamente correcto y exacto. Por eso yo quería que lo dijeras vos. Pero la gente tiene otra visión. Ve lo que los diarios dicen que se peleó A con B, con B de C, C de D, que los que fueron aliados de un grupo se separan, con los otros se separan, que hay críticas. Que los candidatos... ¿Cuánto va a ser candidato? ¿Cuánto te toca? ¿Cuánto te toca? Es decir, ya sé que eso no es la culpa de... No, no, nosotros no queremos adelantar. Nosotros no queremos adelantar... Es que no debemos adelantar. No debemos adelantar la elección. Claro, no debemos. Recién el segundo domingo de agosto hay elecciones abiertas primarias. Sí, por eso digo. Segundo domingo de agosto. Es decir, que estamos exactamente hoy a un año y una semana. Y te doy de hándica los 60 días previos a esa elección que... 60 días previos. O sea que tenemos 10 meses para que empezar. Ahora nosotros no tenemos que hablar de candidatos. Nosotros como coalición cívica queremos que la gente conozca cómo trabajamos, cómo trabajan nuestros diputados, cómo trabajan nuestros legisladores en la ciudad, cómo trabajan nuestros precandidatos a gobernadores, a jefes de gobierno, eso es lo que queremos mostrar. Y después, inclusive nosotros en este momento la coalición cívica no está planteando ni siquiera la lucha presidencial. No estamos diciendo que tenemos un candidato presidente. Estamos concentrados en esta tarea. Patricia, es que yo no estoy haciendo una imputación direccionada a uno... No, 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 bueno, pero cuento cuál es nuestra estrategia. Yo cuento a la gente en la calle que me para a mí, que ve el programa, que me dice, che, ¿y qué dice? ¿Qué hace? La gente dice, ¿y la oposición qué hace? Bueno, lee que se peleó Pérez con Rodríguez, vamos a decir nombres, que Narváez se separa de Macri, que Macri le dice a Narváez que después viene... Bueno, yo creo que hay algunos que están adelantando demasiado la elección. Y los periodistas que le preguntan cuándo va a ser candidato, y usted va a ser con el otro. Pareciera que eso es más importante que haber sacado todas estas leyes. No se destaca. Pero todos los que usted dice, de Narváez, que se pelea con Macri, con Solá, todos en el Congreso... Están juntos. ...firman lo mismo. Por eso, por eso, la gente no lo alcanza a ver eso. Por eso, entonces hay que dejar la elección para más adelante, porque a nosotros nos dicen qué programa de gobierno tienen. Si nosotros tenemos nuevo Consejo de la Magistratura, un país sin superpoderes, un país sin facultades delegadas, un país con, digamos, producción agropecuaria, sin un onca que aprieta, con retenciones bajas para que los pueblos del interior crezcan, eso es un programa de gobierno. Claro. Eso muestra un programa de gobierno. Entonces, bueno, nosotros en cada acción que realizamos en el Congreso, mostramos un programa de gobierno. Cuando nosotros decimos, no queremos segmentar las retenciones porque no queremos que haya un Estado que le devuelva, no es que no queremos que los pequeños reciban, digamos, tengan que pagar igual que los grandes. Lo que no queremos es que haya un Estado que le diga... Que tenga el arbitrio. Exactamente. No, la única cosa que puede aceptarse como paralelismo, es decir, una imputación a ganancias, por ejemplo. Sí, pero ahí hay un problema con los pequeños. ¿Cómo se determina cuánto es el pequeño y dónde está...? No, y además, ¿cuántos pequeños pagan ganancias? Sí, claro. No tendrían... Es decir, la imputación a ganancias es buena para los grandes. Sí, para los chicos no. Pero los chiquitos, por ahí son monotributistas, por ahí... Bueno, hoy desgraciadamente, por la ley de réditos, el que gana 120 mil pesos, a partir de 120 mil pesos ya paga el 35%. Está bien. El que tiene 10 hectáreas chacras junto a soja por 120 mil pesos. Bueno, está bien, puede ser, pero no es el mejor, digamos... Ya sé, pero claro, para dar psicológicamente la sensación. Pero yo, no es esto a lo que yo apuntaba. Yo quería que me dijera lo que me dijiste, todo eso de la Cámara. Eso es lo que... Placifica lo que vengo diciendo desde que empezó el año. 2010 es el año de la reconstitución institucional de la República. 2011 es agarrarse a patada por las candidaturas. Pero no en 2010. Bueno, pero... Ya sé, ya sé. No, pero vamos a pensar un minuto esto. Pongámonos en ese escenario. Nosotros acabamos de votar un nuevo Consejo de la Magistratura. Eso nos obliga a todos a que si por X situación que el Senado no lo saca porque no tiene mayoría, no lo saca ahora, el próximo gobierno que venga, que no va a ser kirchnerista, va a tener ese Consejo de la Magistratura, porque ahí está la firma de todos. Sí, estamos trabajando para después de... Sí, a nosotros queremos que ahora... Sea lo más pronto posible, ¿no? ...el Senado pueda recuperar protagonismo y pueda sacar los proyectos. Pero todo esto deja nuestro sello en cada una de las cosas que estamos haciendo. Porque el caso concreto, por ejemplo, este ONCA, con un Poder Judicial razonablemente independiente, tendría que estar recontra investigado y recontra sancionado. Nada más es inconstitucional. Porque decide quién exporta y quién no exporta. No, tiene una cosa peor. El ONCA tiene una organización en la cual hay un solo tipo que se sucede a sí mismo porque cuando él se va, él designa que lo sucede. Claro. Hasta cuando va a comer. Claro, pero además de eso, es inconstitucional. Porque puede decir, hoy las exportaciones se abren, mañana se cierran, usted exporta, usted no exporta. No leyeron la Constitución. Totalmente. Entonces, han armado un Estado vigilante. Han armado una serie de instituciones, digamos, vigilantes de la sociedad que produce. ¿Y por qué el campo se revela? Porque ellos se llevan bien, el kirchnerismo se lleva bien. Ahí donde hay pocos. No ha tenido problema con... Las grandes empresas. Con las grandes empresas. No, ahí supe. Ahí arreglan. Bueno, ahora, como en el campo hay muchos, chicos, medianos, grandes. Además, nosotros ahí también tenemos una concepción. Nosotros no estamos de acuerdo con la concepción de que hay que mantener a los pequeños en chicos. Nosotros queremos que los pequeños productores mañana sean grandes. Después de un corte, nos explicas cómo van a ser grandes. Volvemos enseguida, señor director. Bueno, entonces, ¿cómo hacer lo que estabas diciendo? Bueno, nosotros venimos con una consigna que es dejar en paz al campo. Es decir, exactamente lo contrario de lo que hace el gobierno. El tema de las retenciones es lo más antiproductivo que existe. ¿Por qué? Porque la retención es... Si hay sequía, yo pago el 35%, igual. Pero no pago el... Es decir, ¿cómo tendría que ser? Bueno, yo pago el 35% de la sequía. Es decir, te doy sequía. Si hay buena cosecha, te doy 35%. Si hay mala, te doy 35%. Es decir, en cualquier circunstancia. Es como que a un comerciante, cualquiera, le digan, si usted vende 10 velas, le saco 3 velas y media. Si no vende velas, te saco 3 y media. Y si no vende velas, te vendo 3 y media igual. Entonces, es una... Está correcto, pero hay una cosa peor todavía. Hay productos y productos. Lo de la soja es un producto muy extraño para el agro argentino. Los productos tradicionales, trigo y maíz, que han sido sustento, tienen una retención del 20-25%. Pero no lo siembran la gente. Claro, bueno, por eso nosotros... A eso hay que sacárselo para que puedan sembrarlo. Claro, nosotros, ¿qué estamos planteando? Que el trigo, el maíz, el sorgo... Y el girasol. Y el girasol vayan a cero. Claro. ¿Por qué? Porque si la soja rinde más allá del 35%, la gente prefiere soja y no sembrar trigo, girasol. En consecuencia, si uno pone a cero las demás, lo que va a tener es más área sembrada de trigo, más área sembrada de girasol, de sorgo, va a tener más... Variedad y rotación. Y va a tener posibilidades de una diversidad de producción. En consecuencia, lo que ha hecho este gobierno, que es enemigo a la soja, es que la Argentina siembre más soja. Y además es enemigo a sí mismo. Le ponía retención al trigo y le prohibía exportar. Con lo que se recaudaba cero. Claro, una cosa... Y hacía que se desalentara la siembra. No, pero además... Vamos a tener 7 millones nada más de toneladas el año pasado. No, no, una vergüenza. Una cosa pantosa. Lo del trigo, lo de la carne. La carne. La carne bajando de una manera espectacular. Ayer he estado conversando con gente vinculada a la hacienda. El valor de la hacienda ya en mataderos y... Está cayendo. Está cayendo. Está creciendo el cerdo, curiosamente. Bueno, porque... Es terrible, porque por manejo... Además, hoy está exportando más que nosotros Brasil y Uruguay. Es decir que aquellos que han hecho políticas racionales han avanzado. En consecuencia, nosotros lo que queremos es, durante este año, dar mensajes muy sólidos y muy claros. Producción, protección social, institucionalidad. Estos son los tres temas que nosotros queremos plantear como los grandes temas de la Argentina. Y después, por supuesto, hay otros temas que son menos legislativos, porque son más ejecutivos, como una buena educación. Es decir... La seguridad. La seguridad que va menos por el Congreso y va más por... Por la actividad. Por aquello que se hace. Más allá de que nosotros somos... ¡Más allá de que nosotros somos...